ensalada de champiñones tres cucharadas de yogur cero grasa y cero azúcar están levemente endulzado con stevia son tres cucharadas pizca de sal vamos a agregar salsa en chipotle al gusto a esta preparación exquisita te voy a agregar lo que viene siendo son tres champiñones picaditos un trocito pequeño de pimiento rojo y un trocito de cebolla y todo esto lo mezclamos en nuestra cucharada y vamos a mezclar todo y lo llevaremos al fuego y el primer hervor estará lista dejamos que se consume un poco líquido y con una cama de lechuga con espinacas que quedará fabulosa agrega tu aderezo favorito mmm que rica no